Más bien, tú empezarás con todas, yo nomás con una. Yo ahorraré mis cuentos. Yo ahorraré mis cuentos. Yo ahorraré mis cuentos. ¿Cuántas? La tuya. Yo ahorraré mis cuentos. No, mi niño. Yo nomás tengo que tener una. No. No, no necesito tener una. 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 ¿Y dónde? Este y el otro. Yo necesito tener una. ¿Cuál? ¿Cuál la voy a agarrar hoy? No, yo necesito tener una. No, no voy a traer ninguna de allí. Tengo ni idea como hacerle para las bolas Para las bolas ¿No como? Mira ¿Recuerdas ese punto? Ten 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 Ahí está Ay, yo voy a Ten A mí me las las tiran como tan fuerte Y estas son mías Entendido Empezamos en uno En dos dientes ya Espera ¿Lista? Sí, nomás debe haber una, ¿no? Ya me haré yo No, Uribe, te abrí mucha Vale Deber cuatro Mira, una aquí Mira Una aquí No Noo No 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 ¡Gracias!